Buenas noches. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo está? Hola, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Excelente, excelente, gracias a Dios. Franklin, ¿cómo estamos? Muy bien, por aquí. Gracias, Johanna. ¿Qué tal, cómo está? Zaira, ¿qué tal, cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Gracias, gracias. Buenas noches, bien. Ya casi finalizando. ¿A cuántos días estamos? Tres días, ¿verdad? Hoy. Hoy dos días más. Correcto. Y después de este continúa otro, ¿verdad? No sé si usted lo va a seguir dando. ¿Para cuándo les han dicho? No han establecido fecha. Uno que han puesto treinta y uno de octubre, no sé si mantienen la fecha. Ok. Creo que tienen que llenar otra vez la documentación, me estaban comentando. Sí, de hecho ya la llené y la mandé, a ver qué tal. Vamos bien, ¿y usted, Helen? Pues, Jane, pues, ya la tengo lista, solo que no la he enviado. Hay que enviarla. Johanna, ¿y usted qué tal? ¿Ya la envió? No, todavía no, pero ya, ya mañana, primero Dios la mano. Vaya, Franklin. Josué Isaac. Buenas noches. Buenas noches. Juan Jerónimo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Marleni, buenas noches. Damari, buenas noches. Rosa Elizabeth. Buenas noches. Ya listo para empezar. Excelente, gracias, gracias. Gracias. O sea, que si van el 31, ¿finalizarían cuándo? En promedio. Veamos calendario. 25 de noviembre. Algo así les han dicho. No, no, no sé. Yo estoy en suposiciones. Solo vi fecha de inicio, no fecha de finalización. Siempre es de 16 horas. No sé. No sé, no sé. Porque hoy estábamos platicando eso por ahí y me dijeron, recuérdeles entregar la documentación si quieren que se continúe con el curso. Y por ahí estamos en negociaciones y me lo asignan a su servidor. Excelente. Excelente. Vamos a ver. La información. La información es bien mínima, creo. Pero sí se tienen que mandar otros. Ok. Zaira, que ya los envió. Compártanos. Igual, cogerna todo el formulario de Insafor, Doinit, Correo y el formulario que han hecho en Google From. Es lo mismo que hicimos en este con la diferencia que con los datos de la nueva modalidad. Marketing. ¿El formulario es otro? ¿O es el mismo? Es otro formulario de cero. Así es. Tienes que darles de cero. Pero una pregunta. El formulario, o sea, yo sé que le hemos ponido otra información, ¿verdad? Pero es el mismo que siempre mando. Ok. El mismo. Excelente. Gracias. Sí, así es que ya casi arranca entonces el nuevo. Mandemos los compañeros para que continuemos. Sí, sí, sí. Con el grupo y el tema que es la continuación. Sí, sería buenísimo. A ver si nos pueden ayudar a enviar información ahí porque yo no la tengo. O sea, sí me la mandaron, pero es como se me reinició el teléfono. No tengo esos chats. Si me hacen el favor, por favor. Si alguien lo tiene a la mano y nos lo comparte en el grupo, sería excelente. Ya se los comparto. Gracias. Bien, estamos a tres semanas, no a tres semanas, a tres días de finalizar. Y en estos tres días para finalizar me he quedado como necesito desarrollar tantos temas que siento que tres horas no nos van a alcanzar, pero a la vez siento que las tres horas las vamos a optimizar hasta donde podamos. Así es que basado en eso, pues, arrancamos ya, si gustan, por honor a tiempo. Ocho con seis minutos, arrancamos. Bien, buenas noches ya de manera formal para todos y todas. Un placer nuevamente estar con ustedes. Decíamos que hoy arrancamos con algo que es importante y es la famosa campaña publicitaria de marketing digital. Pero yo les dije, recuérdenme si se me olvida enseñarles algo. Se recuerdan de eso. ¿De los correos? Ah. Fanpage. Fanpage, correo. Sí. Lo vamos a ver. Ajá. Qué bueno. Aquí. ¿Mande? Como la tienda virtual. Sí. Me estoy salvando entonces de enseñarlo. Usted enséñalo, Elix, lo necesitamos. Me gustó. Bien, fíjese que sí, vamos a enseñarlo. Ya está preparado lo que vamos a enseñar, porque yo expresé en ese momento que necesitamos lo siguiente, antes de meterme a la campaña, ya hicimos el, algunos le están llamando Bayern, Buller o Buller de personas, ya lo hicimos. Yo espero que el día de ayer lo tengamos ya finalito. Esto ya está hecho. Eso significa que ya hicimos un 25% del trabajo, pero para mi criterio, antes del otro 25% del trabajo, es conocer cómo está nuestra empresa, cómo está nuestro emprendimiento, quiénes somos. No, yo sé quién soy. Soy Miguel. Ok, está bien. No, yo sé cuál es mi producto. Mi producto es venta de calzado. Está bien. Mi producto es diseño. Mi producto es alquileres de oficina. Mi producto es venta de vehículo. Está bien. Pero yo le dije a usted que le iba a enseñar cómo hacer de manera rápida un plan de negocio. ¿Se recuerda? Sí. Y le dije que íbamos a hacer un plan de negocio y el plan de negocio que vamos a hacer va a desarrollarse de la forma más práctica posible. Y el plan de negocio tiene que ver con el modelo Canvas. ¿Por qué estoy utilizando el modelo Canvas? Miguel, ¿hay otro modelo para planes de negocio? Infinidad de modelos para planes de negocio. Si usted me dice, ¿cuál es el más aceptado? El que se acomode más a usted. Personalmente, por lo práctico del modelo, yo prefiero enseñar bajo este modelo Canvas, un plan de negocio. Voy a iniciar por el centro o el corazón del modelo. Y voy a, voy con esto. Propuesta de valor. En el caso de la propuesta de valor, es la propuesta de valor única para cada segmento. Por ejemplo, ¿qué problema va a solucionar usted con su producto? ¿Qué necesidades va a satisfacer usted con su producto? Y la tercera pregunta que nos hacemos, que acá en la propuesta de valor, ¿qué beneficios aporta desde el punto de vista de cliente? ¿Por qué yo debo consumir su producto y no consumir el producto de Juan Gerónimo? ¿Por qué debo consumir el producto de Juan Gerónimo y no el de Marlene? ¿Por qué debo consumir el producto de ellos dos y no el de Cindy? ¿Por qué consumir uno u otro producto? Ejemplo, usted lo tiene bien definido. Usted va a un supermercado porque le queda más cerca. Va a un supermercado porque el precio es más barato. Va a un supermercado y usted tiene las razones ya por las cuales. Entonces, lo primero que hacemos en nuestro plan de negocio es nuestra propuesta de valor. Segundo elemento. ¿Miguel se puede hacer de otra forma? Puede ordenarlo como usted crea conveniente. Hago la aclaración. Yo lo voy a explicar de esta manera. Para efecto didáctico, más que otro elemento. Siguiente. Socios. ¿Qué pueden hacer distintos colaboradores? Mejor que tú o con un coste menor. Y por lo tanto, enriquecer tu modelo de negocio. A veces, usted y yo estamos haciendo cosas de más y nos estamos complicando. Y hay alguien que ya lo puede hacer mejor que nosotros. Ejemplo. Voy con mis productos. De publicidad gratuita, ¿verdad? Ejemplo. Yo estoy fabricando este tipo de carterita. Pero este tipo de carterita lleva, obviamente, un cíper. Aparte del cíper, lleva una cadenita y lleva una argolla. Posiblemente usted dice, ah, no, yo voy a conseguir el hierro y yo voy a hacer toda la cadenita. Y solo voy a comprar la argolla. ¿Será necesario o será más fácil buscar a un socio estratégico? Alguien que ya lo hace y como ya lo hace, para él es mucho más rápido. Ejemplo, el día de ayer hablábamos con respecto a las cajas de calzado. Hoy visité una fábrica de cajas. Hoy por la mañana. Me tomé la tarea, fui a la fábrica y le digo yo a la persona. Fíjese que yo necesito específicamente cajas de este diseño. Y me dijo ella, con gusto, nosotros se las podemos hacer. Si no tenemos en existencia de la medida que usted quiere, usted solamente nos trae el modelo, hacemos la cotización y, pues, de 500 cajas en adelante, le damos un precio. No, pero es que yo puedo hacer las 500 cajas. Yo las voy a cortar en cartoncillo, en cartón, lo que sea. Creo que sale más barato que contratemos a alguien, ¿verdad? Y traslademos eso al cliente. Actividad. Actividades claves necesarias. Por ejemplo, la producción, distribución y publicidad. Hoy hablaba con una persona de una empresa publicitaria. Y me pareció interesante la plática que tuvimos hoy por la mañana. Y me dice, nosotros ya estamos previendo toda la campaña campaña que se va a desarrollar para final de año, noviembre y diciembre. Y ya estamos promoviendo la campaña premundial. ¿Sabe usted cuándo va a ser el mundial? ¿Los futbolistas? ¿14 de noviembre? 20 de noviembre. En esa línea va a estar. Y ellos ya están preparando todo previo al mundial. Porque han mandado a hacer un millón de camisetas. Previas al mundial. Cuando yo escuché la cantidad, dije, aquí hay plata, ¿verdad? Pero me dicen, Miguel, lo estamos haciendo por una razón. Porque esas camisetas ya tienen que estar dos semanas antes del mundial en el mercado. Porque cuando arranca el mundial, se tienen que vender. Y yo dije, así es nuestro mercado de país. Ahora, ¿será que usted y yo ya estamos previendo la producción, la distribución y si vamos o no vamos a hacerle publicidad? Siguiente elemento. Los recursos. Los recursos claves que requiere tu modelo de negocio. ¿Quién necesita usted para salir adelante con su modelo de negocio? Recursos posiblemente usted necesite. Parte de la materia prima, parte del producto que estamos vendiendo. Posiblemente usted me diga, Miguel, entre los productos o los recursos claves que necesito es el hecho de el logo que diseñamos. Y eso sería un recurso clave. ¿Por qué un recurso clave? Porque volvemos. Necesitamos dejarlo en la mente del consumidor. Relación. ¿Qué tipo de relación esperan tus clientes que mantengas con ellos? ¿De que simplemente compró una vez y se desapareció? ¿O será que queremos una fidelización de cliente? Y si queremos una fidelización de cliente, ¿qué tan fieles los queremos? ¿Y qué tanto vamos a hacer por ellos? Entonces, ahí, ¿quién va a definir la relación? Es usted y soy yo. Clientes. ¿Quiénes son? ¿Para quién estás creando este valor? Y agruparlo por segmento. Estableciendo prioridades. Ayer le hablábamos. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? ¿Quiénes son los clientes a los cuales usted ya tiene segmentados? Y usted dice, estos son mis clientes. A ellos les voy a vender. Y la propuesta de valor que yo les estoy dando es que ya en el calzado no se lo entrego en una bolsa plástica. Sino que se los entrego en una caja como que fuera almacén. Que la camisa que me está comprando, ya sublimada, no se le estoy entregando la camisa así en una bolsita. Sino que si es posible, la estoy entregando en una cajita para regalos. Y la cajita para regalos al estilo como que fuera una pizza. Y ahí le estoy entregando la camisa sublimada. Nos decía el compañero que sublima. Si es de una docena en adelante, nos baja el precio. Pero si no, nos la entrega en una caja individual. Sino que todas en una sola. Pero si es por individual, no nos puede reducir el precio. ¿Por qué? Porque él está pagando la caja. ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿O para quién es la propuesta de valor? Y agruparlo con segmentos y las prioridades. Canales. ¿A través de qué medios contactarás y atenderás a tus clientes? Veíamos que en algunos casos a ustedes les ha funcionado muchísimo WhatsApp. En otros casos les ha funcionado Facebook. En otros casos les ha funcionado Instagram. En otros casos les ha funcionado TikTok. Y cada uno. Y en otros casos han sido contactos en frío o en caliente. Dependiendo del autor, así le llama. Han sido contactos directos donde yo he visto a Juan Jerónimo. Y le digo, Juan Jerónimo, veo que a usted le gustan los audífonos. Así es que yo le tengo estos audífonos de calidad. Donde usted va a tener un sonido fiel. La, 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 y empiezo a ver este elemento. Y en el canal de distribución posiblemente Juan Jerónimo va a decir, sí, pero Miguel, yo paso en mi oficina todo el día. Paso en mi trabajo todo el día. ¿Cómo hacemos? Ah, no, no se preocupe. Yo le puedo hacer llegar el producto hasta donde usted se encuentra. Y es los canales que voy a utilizar también. Tanto en contacto como en hacerle llegar el producto. Ingresos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Será que nuestro producto es accesible? Si usted me dice, no, un momento, mi producto no es accesible. Mi producto es exclusivo, válido. Audi es exclusivo. Mercedes-Benz es exclusivo. Ferrari es exclusivo. Los Lamborghini son exclusivos. Y los pagan a tal grado que estas empresas fabrican 100 vehículos y con 100 vehículos ellos se dan satisfechos en todo el año. No necesitan fabricar más. La exclusividad también se paga. Entonces, ¿cuánto están dispuestos a pagar por la propuesta de valor que nosotros le estamos dando? ¿Qué forma de facturación consideras? La facturación, decíamos en un momento, puede ser al contado, puede ser en nuestro país, en Bitcoin, puede ser en nuestro país, también con tarjetas de débito o crédito, por medio de transferencias, por medio de transacciones, por medio de códigos QR, etc. A ofrecerle al cliente todas las opciones de pago, para que no nos pueda decir, no, pero es que miren, yo solamente ando en la tarjeta. Ah, con gusto, háganme la transferencia a mi cuenta bancaria y en este momento le doy el producto. Ah, aquí está, miren. Haga la transferencia por medio del código QR y ya. Entonces, todas esas formas las debemos tener. ¿Y qué márgenes obtenemos en el ingreso? Dijimos en un momento, creo, o lo menciono acá, los márgenes de utilidad casi siempre deben rondar entre los 25 al 40 por ciento como recomendación. Si usted me dice, Miguel, yo creo que le podemos sacar hasta el 100 o el 150 por ciento de ganancia al producto. Excelente. O sea, yo no lo voy a decir, no lo haga. Adán Smith dijo que el mercado se autorregula por sí mismo. Esto significa que si la competencia está ganando el 200 por ciento y usted va a ganar el 150, usted todavía está en el margen de. Pero si la competencia está ganando un 25 por ciento y usted quiere ganar un 150 por ciento, ahí nosotros solitos nos estamos ahogando y nos estaríamos matando. Y por último elemento, los costes. Defina la estructura de costes de tu modelo de negocio. ¿Cómo puedes minimizarlos para construir un modelo de negocio rentable? Si veo que me sale más barato comprar 500 cajas que comprar una caja, entonces voy a buscar la opción de comprar 500 cajas. Miguel, pero yo no tengo para 500 pares de zapatos. Es ahí donde vamos a evaluar cuántos pares de calzado estamos vendiendo al año. Y sobre eso podemos hacerlo. O cuánto es lo que nos proyectamos. Porque posiblemente usted me diga, la proyección que nosotros tenemos como empresa es que vamos a estar vendiendo 25 pares de calzado mensualmente. Si fueran 25, estamos hablando de 50. Estamos hablando que ¿cuántos? 50 en dos meses. 100 en cuatro. ¿Cuántos? En un año aproximadamente, año por acción, nos estaríamos acabando las 500 cajas. Se van a maltratar. Entonces buscamos la opción de comprar la mitad. Pero estoy poniendo el ejemplo. ¿Dónde usted y yo necesitamos ver cómo nos vamos beneficiando de este método o de este plan de marketing? Pregunta que tengan hasta acá. Me encanta que todo ha quedado claro. Espero que no como el chocolate, ¿verdad? Ahora veamos, porque yo les estoy presentando en este momento un plan de negocio para usted. Pero quizá usted me va a decir, Miguel, no le creo mucho que las empresas hagan eso. Vaya pues. Vámonos a una empresa. ¿Cada cuánto les dije que abren una sucursal de ellos? Cada tres minutos se abre una sucursal de ellos a nivel mundial. Posiblemente en este momento están abriendo una en El Salvador y dentro de tres minutos van a estar abriendo una en China. Por poner un ejemplo. Cada tres minutos, esta marca tiene una nueva sucursal. A tal grado que no dijeron el nombre, pero en la película de Lego sale esta parodia. Donde dicen 37 dólares por el café y sigue cantando el muñequito. Todo es increíble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente es el mercado. Propuesta de valor de ellos. Espacio donde los estudiantes pueden hacer sus tareas con Wi-Fi gratis y pasarlo bien con amigos. ¿A qué segmento de mercado va este? Estudiantes. Ustedes y yo compramos quizá, pero su segmento, su nicho de mercado son estudiantes. ¿Se ha fijado cómo son las personas que trabajan en Startup? ¿Qué edad tienen en promedio? No exceden los 30 años. Y si usted observa, es del segmento de mercado que no nos trata de usted. Sino que nos trata de tú o nos trata de vos. Donde nos dice, Miguel, toma, aquí está tu café. Y uno se queda. Porque somos de otra generación, decimos, aquí está su café, ¿verdad? Pero es para ellos. Espacio donde los freelancers pueden trabajar con Wi-Fi gratis y buena música. ¿Qué es un freelancer? Todo aquel que trabaja desde su computadora. Todo aquel que trabaja desde un equipo y está haciendo un trabajo. Ya sea para este país o para otro. A mí me pareció interesante, un amigo. Él trabajaba en un call center, ganaba muy bien. Y me dice, fíjate que voy a renunciar al call center. Y le dice, está ganando bien. Sí, me dijo, pero por la traducción de un documento, de una página, gano 25 dólares. Por una página. Y el día logro traducir hasta 10 páginas. Y yo me quedé, ok. Es rentable 10 páginas por 25 dólares, 250 dólares al día. Y a tal grado que él logra poner hoy su empresa de traducción de documentos legales para cualquier embajada a nivel mundial y tiene el respaldo de no sé qué área de Estados Unidos, que el sello de él tiene un peso bonito, propuesta de valor. Y lo pongo a él como freelancer por una razón. Porque él se iba a uno de estos lugares y él pasaba todo el día con café, con buena música, decía él, haciendo traducciones para ello. Siguiente, espacio ideal para los amantes del café. Ahí cada quien, en algunos casos, me van a decir, el café no tanto, Miguel, sino que yo prefiero el té. Y el té es riquísimo o cualquiera de los elementos que ellos vendan. ¿Quiénes son los socios claves de esta empresa? Obviamente, ¿verdad? Agricultores de café, fabricantes de máquinas de café y franquiciados. Es decir, todo aquel que quiera comprar una franquicia, ya está. Todos, ellos son sus socios claves. ¿Por qué? Porque de esta manera llegan a más público. Actividades. Comercialización y venta de alimentos y bebidas. Gestión de la cadena de suministros. Ellos llevan todos los elementos de una sola vez. Porque desde que contactan al agricultor hasta que llega el café a cada una de sus salas. Tienen de los mejores cafés. De los mejores cafés en cada una de las regiones. Recursos clave. La marca. Cuando usted vio a la sirenita, usted dijo, ah, sin necesidad que yo hubiera mencionado el nombre, ¿verdad? Ya estamos ubicados por la marca. Maquinaria que ellos tienen. Hay máquinas bonitas, valoradas en más de dos mil dólares de las que ellos utilizan. Empleados, jóvenes, dinámicos y de una generación Z, de una generación Y como máximo. Empresa de envasado. Y todo el producto que ellos puedan tener y todo el producto que ellos compran con su respectiva marca. Relación con el cliente. Atención al cliente personalizadas. Tasas con tu nombre. Lo primero que le preguntan es su nombre. Después de que le han pedido toda la descripción del café, su nombre. Y le llama. Tal cual. Online. Tienen una gran presencia a nivel digital. A través de web. A través de apps. Y perfiles sociales. Esta empresa ha sabido aprovechar muy, muy bien la relación con el cliente de manera online. Canales de ventas, restaurantes, supermercados y máquinas de vending. En nuestro país, estas máquinas no hay mucho. En nuestro país, pero en otros países sí se venden. Pero en los supermercados, ustedes y yo ya los encontramos. También ya los encontramos en las gasolineras. En el caso de nuestro país. Entonces, estos son los canales que ellos utilizan. Segmento de mercado. Estudiantes. Freelancer. Y amantes del café. Son sus tres segmentos de mercado. Fuentes de ingreso. El café fresco y envasado. Comida. Porque le agregaron también ya el elemento de comida. Ya no solo es el café. Si no, que hicieron los famosos dúos, los famosos tríos, etcétera. Donde ya llevaba comida. Termos. Nos los venden. Y ustedes y yo andamos haciéndole publicidad. Porque no es lo mismo andar un vasito sin nada. A un vasito que tenga la sirenita. Pero. Usted y yo lo compra. Independientemente. Llevamos café de ellos o llevamos de nuestra casa. Pero andamos. El termito. Sí, verdad. O sea. Para que se vea que nosotros vamos ahí. Volvemos. Estatuto social. Tazas. Las tazas también. Son duraderas. Las tazas son bonitas. Los vasitos que ellos venden en tazas. Buenas. Y los PIS de franquiciados. Donde ellos están obteniendo ganancia. Por el ingreso o por el porcentaje que cada una de las franquicias está aportando. Estructura de costos. Los salarios de los empleados. Son buenos. Muy buenos los salarios de los empleados. A tal grado que ellos trabajan con bastante alegría. El producto que utilizan de muy buena calidad. Café y leche. Leche de todo tipo. Descremada. Deslactosada. Semidescremada. Entera. La leche que usted quiera. Se la dan. Maquinaria. Ya lo dijimos. Buena máquina. Alquiler de locales. En algunos casos. En otros casos. Ellos han construido los locales y ellos los han puesto. Tazas de papel. Transporte de suministros. Y los costos de comercialización. En el momento que el franquiciado está pagando una parte o un porcentaje por el derecho a la franquicia. Automáticamente va pagando también el derecho o el costo de comercialización. Preguntas hasta acá. Dígame, Laura. Sí. Y aquí puede permanecer el tiempo que uno quiera. Consumiendo. O puede consumir y quedarse ahí el tiempo que quiera. Yo la verdad nunca he ido. Y me preguntaba si esta franquicia era equivalente a Juan Valdés. Claro. Me imagino que es menor, ¿verdad? La segunda es menor que la primera. Pero sí puede estar el tiempo que crea conveniente. Pero también ahí viene el detalle de nuestra conciencia. Ahí decimos. Por un café. Pues voy a pedir un cafecito más tarde. Voy a pedir otro cafecito. Y así estamos por ahí. Consumiendo. Y en la medida que vamos consumiendo, pues ellos encantados de tenernos. Hay algunos de esta franquicia que trabajan hasta las 12 de la noche. Y yo les soy honesto. Yo pensé nunca estar en un lugar hasta las 12 de la noche. Y hubo un cliente en una ocasión que me dice, sí, nos vamos a reunir a las 10 de la noche en tal lugar. Y yo, ok. 10 de la noche como que no es para una reunión, ¿verdad? Pero como eran varias finanzas, entonces dijimos, perfecto. Y le digo, aquí no van a cerrar ya. No, no se preocupe, aquí cierran a las 12. Así es que tenemos dos horas para la reunión. Y yo en este estilo, ¿verdad? Llamando a todo mundo ya por el sueño. Pero se puede. Pongo ese ejemplo porque también no le estoy diciendo, sacrifíquese tanto. Pero si hay necesidad, pues tenemos opciones por ahí. Bien. ¿Qué voy a pedirle entonces? Este documento ya se lo voy a enviar. Hago la aclaración. Se los he presentado. Le voy a enviar este documento y le voy a pedir que ustedes hagan su propio modelo Canvas. Y lo hagan porque para el día de mañana yo necesito que esto esté afinado. Van a tener ya afinado su buler de personas y van a tener afinado su modelo Canvas. Estos dos elementos me van a permitir diseñar una campaña publicitaria. Miguel, y si no lo hago, ¿en qué me afecta? En nada y en todo. En nada porque pues si no lo hacen no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿En qué le beneficia? En que si usted lo hace, va a ser mucho más fácil el modelo de campaña que vamos a diseñar. Preguntas que tengamos. Sí, tengo una pregunta. Vamos a mandarle, como digamos, nuestro segmento de mercado. Y todo lo que explicó hoy sobre, ajá, todo lo que explicó sobre el modelo Canvas. Van a hacer su propio diseño. Ustedes van a hacer su propio diseño por una razón. Porque necesitamos ver en la medida de lo posible que ustedes lo tengan. Ahora, ¿me lo van a enviar? No esencialmente. Sino que necesito que ustedes lo tengan por lo siguiente. Si ustedes lo tienen escrito, cuando yo le pregunte, por ejemplo, Damaris, en este caso, ¿cuál es su segmento de mercado? ¿A quiénes les está vendiendo usted? Si usted trabajó, usted me va a decir, como dice el modelo de esta empresa, me va a decir, ah, son estudiantes, freelance y amantes del café. Usted me va a decir, mi segmento de mercado es pa, pa, pa. Y va a estar ubicada. Pero si usted no dice el ejemplo. No es precisamente las edades. No esencialmente tienen que ser las edades. Por una razón. Porque lo veíamos en el gobierno de personas, donde si la edad afecta, beneficia, pero en otras ocasiones también va más allá de que solo la edad. Porque a veces yo puedo tener cierta edad y eso no significa que yo tengo el poder adquisitivo para consumir su producto o servicio. O posiblemente yo tengo cierta edad y me sobra la plata para adquirir cualquier producto o servicio. Por ejemplo, veámoslo en vehículo, por poner un caso. Yo conozco muchachos que a los 18 años, mami y papi le regaló el vehículo para que fueran a la universidad. Y no está mal. O sea, hay poder adquisitivo. Y quien eligió el vehículo fue el muchacho. Entonces, hola, señorita. Quieren las opciones. Basado en eso, sí influye la edad, pero influye en todos los aspectos demográficos que vimos en la segmentación de mercado. Ok. Ya lo tengo claro. Gracias. Bueno, otra pregunta que tengamos. Lik, entonces vamos a crear en Canva nuestro buyer de personas. No. ¿O cómo? Canva es su plan de negocio. Este es el suyo. El buyer de personas también es suyo, pero en el caso del buyer de personas va en la línea de identificar a nuestro potencial cliente o hacer el perfil ficticio, decíamos, de nuestro cliente. En cambio, en Canva esto es, solamente lo vamos a utilizar a el buyer de personas en el área de segmento y en el área de propuesta de valor. Bueno, en tres áreas. Segmento, propuesta de valor y relación con el cliente. En esos tres elementos vamos a utilizar el buyer de personas. Marlene. Lo de Canva no es que vamos a usar la aplicación, sino que vamos a usar todo el ejemplo de todas las cosas y las indicaciones y los pasos para hacerlo con nuestros propios emprendimientos, nada más, ¿verdad? Sí. Y eso lo vamos a tener listo nada más, pero no se lo vamos a enviar ni en PDF, ni en documento, ni nada de eso. No, esto solamente es, de hecho, si ustedes revisan en el manual. Para debatirlo. Sí, esto no iba dentro de lo que se les iba a dar, pero es decisión de su servidor agregarlo y lo agrego porque creo que es necesario para poder diseñar una campaña ideal de marketing digital. Esa es su opinión como mercadólogo. Entonces, creo por ello. Rosa. Sí. Sí, yo tengo dudas si nos va a mandar en PDF o la presentación para ver el modelo de Canvas que vamos a utilizar. Fíjese que en este momento que estamos platicando, en este preciso momento estoy terminando de de hacer las correcciones porque no les había puesto uno en blanco, solamente había puesto los ejemplos. Entonces, al poner solo los ejemplos está el punto y para imprimirlo o para hacer las anotaciones como hago, ¿verdad? Así es que ya hice la corrección por ahí y ya lo tienen en su WhatsApp. Gracias. No sé si ya se fue. Sí, ya se fue, ¿verdad? Ya lo tienen ahí en su WhatsApp. Tienen el ejemplo, perdón, tienen la explicación, tienen el ejemplo de esta empresa y tienen el otro en blanco que es el que ustedes van a utilizar. ¿Preguntas? ¿Verdad, Lick? Que entonces primero vamos a crear nuestro Weir de personas. Ese es el primero. Para poder realizar el siguiente que es el modelo que nos está dejando. Así es. Ok. Si no hicimos la tarea el día de ayer, ya vamos atrasados. Bye. Bien. Yo sé que están ocupados, pero se los pido de favor porque esto nos va a ayudar muchísimo. Bien, otra pregunta que tengamos. Quiero despejar todas las dudas este día y por eso corrí con la explicación. Ya mañana yo les explico cómo vamos a hacer y vamos a ir paso a paso en Facebook haciendo todo un un anuncio desde cero paso a paso con eso vamos a hacerlo mañana. Por eso necesitamos se ha fijado en los edificios verdad lo primero que se hace en el edificio que es la terraza no verdad lo primero que hacemos en el edificio es los cimientos y dependiendo qué tan grandes son nuestros cimientos así de alto será nuestro edificio así es que por eso les estoy cargando un poquito de trabajo para que su cimiento sea muy grande y su edificio sea de igual proponación preguntas ya tienen el modelo canvas ahí en guau así que pueden leer y preguntarme en este momento si hay algo que no no nos quedó claro yo quizás tenía duda con lo del buler de personas con lo de los perfiles quizás me quedó un poquito de duda de lo que explicó ayer me lo podía repetir rápidamente solo para en resumen agarrar acerca de gracias bien en el caso Oswaldo en el buler de personas lo que yo voy a hacer es identificarlo a usted por ejemplo en este caso Oswaldo se dedica a por decir algo voy a hacer hipótesis de todo Oswaldo es estudiante Oswaldo trabaja y Oswaldo es soltero esos tres elementos para qué me sirven primero si es estudiante qué producto va a utilizar Oswaldo posiblemente hoy ya no lo voy a decir va a utilizar un cuaderno sino que hoy Oswaldo quizás está buscando una tablet quizás está buscando una computadora quizás está buscando audífono para las clases virtuales etcétera para eso me sirve esta segmentación que estoy haciendo en el caso de su perfil cuando dije que Oswaldo trabaja significa que Oswaldo no le tiene que pedir dinero a mamá para comprar el producto que él está buscando sino que él tiene sus propios ahorros o alguna opción de financiamiento para comprar el producto y cuando dije que era soltero que no va a tener que comprarle la leche al niño o a la niña todavía sino que en este momento el dinero que está ganando le sirve para hacer las compras de lo que usted desea eso en el perfil general ahora qué intereses tiene Oswaldo por ejemplo yo acabo de hablar de tecnología pero Oswaldo lo que menos le importa es la tecnología sino que Oswaldo lo que más le interesa son zapatos y zapatos de todos los modelos habidos y por haber toda vez que sean tenis y si yo le estoy enfocando en tecnología yo ya no le vendí nada a Oswaldo porque no es su interés entonces por eso debo conocerlo un joven normalmente no van a andar zapatos de cinta y de lustrado normalmente el joven utiliza tenis pero si yo sigo sin conocer a Oswaldo y digo ah no es que yo voy a producir zapatos y lo van a tener que comprar los jóvenes mentira no me lo van a comprar me lo van a comprar los mayores pero no los jóvenes basado en eso este elemento yo necesito el buoyant de personas otro elemento del buoyant de personas que intereses tiene y también que frustraciones tiene intereses ya dijimos calzado pero posiblemente a Oswaldo no le interesa ni la tecnología ni el calzado sino que a Oswaldo le interesan vacaciones él ahorra toda la plata posible porque él quiere andar de vacaciones quiere ir a todo el Salvador conocer todo el Salvador en donde veo yo que es lo que le gusta a Oswaldo cuando usted creó su perfil de Facebook usted puso intereses si ya me voy metiendo a la campaña que vamos a hacer mañana usted puso intereses y esos intereses son los que hace el algoritmo los jala y le presenta el producto que usted o él cree conveniente que usted esa era mi duda que de donde vamos a extraer esa información pero si ya le voy a entender es ficticio todo de primera mano todo es ficticio sí claro porque hay algunos que ponen intereses que no tal vez le gusta pero lo puso por poner pero el anuncio en la campaña publicitaria le va a llegar le va a llegar eso sí ya o sea yo puse que a mí me gustaban estos voladitos para poner el teléfono ni sé ni cómo se abre pero bien estos aquí está para poner el teléfono yo puse que a mí me gustaba todo lo de tecnología y esto tiene que ver con tecnología y me va a aparecer la publicidad obvio quizás yo simplemente la voy a ver voy a seguir avanzando posiblemente o posiblemente si me voy a defender no sé si quedó claro o cuál sí quedó claro ya excelente vamos con Cindy y después con Carla Cindy una consulta en mi caso yo le comentaba la vez pasada que el segmento de clientes que yo tengo la mayoría les pregunto mire tiene correo o su facebook y me dicen me decían no mejor el whatsapp y en ese caso cómo cómo hacer si no no tenemos cómo por dónde seguirlos porque la mayoría no tiene ni foto de perfil ni nada en los que tengo agregados sí bueno cómo los hacemos para seguirlos pero ellos ya fueron sus clientes ellos llegaron a usted ellos le buscaron y ellos ya aterrizaron en su emprendimiento el punto es no dejar que despeguen de ese emprendimiento o sea no dejar que se nos vayan pero la campaña recuerde que no es solamente a los que ya tenemos en la red sino que la campaña es estamos en el océano hay un montón de peces y vamos a aventar la red a todos los que podamos agarrar ejemplo si estamos en un cultivo de tilapias no vamos a agarrar boca colorada porque ahí solamente van a ver tilapias por ejemplo no sé si me voy a entender entonces en este sentido los clientes que ya tenemos lo que necesitamos es mantener la fidelización pero también necesitamos y lo vamos a ver el día de mañana los clientes potenciales y que van a ir aterrizando ya sea nuestra página nuestra fanpage ya sea a nuestro blog o a nuestra página como tal del emprendimiento y ellos van a ir aterrizando los famosos landing page donde ellos van aterrizando y vamos logrando que ellos nos vayan comprando nos vayan comprando nuevos clientes teniendo el nuevo cliente volvemos al ciclo la fidelización del cliente donde él me brindó su whatsapp por ejemplo si nos contactó vía madplace y normalmente que le decimos tiene un número al que le pueda llamar para cuando ya le vaya a entregar y él nos dice si aquí está el número y nos entrega el número en ese momento ese número hay que guardar y decíamos con Marlene decíamos el ejemplo de que se publica en los estados todo y si tenemos whatsapp business nos permite que obviamente hasta nuestro catálogo esté dentro de esta red social algunos especialistas dicen que no es red pero digamos que lo es no sé si me di a entender si si gracias Carla y después Osvaldo buenas noches si vaya en el caso de de los servicios en en socios vaya por ejemplo yo que soy diseñadora que podría poner pues porque o sea a la hora de trabajar digamos no hay como una en el caso del producto no hay como una materia prima digamos que voy y me facilitan las cosas en este caso podrían ser este tipo de de cursos y capacitaciones sí podría ser todo eso en el caso como se dice no hay una materia prima pero si hay una especialización que usted tiene su especialización es diseño pero en qué diseña usted usted diseña para banners usted puede diseñar para flyers usted puede diseñar para 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 sí o puede hacer diseños corporativos para revistas de las empresas o puede hacer diseños institucionales para el área gubernamental aprovechando que hay alguien acá puede hacer diseños para instituciones educativas etcétera ok pues cuando sí sí yo quería pre consultarle otra cosa porque por ejemplo este yo voy iniciando o sea yo cliente ahorita sinceramente no he tenido ninguno entonces en ese caso en ese caso como podría ser yo mi buler de persona a quién qué producto vende usted van a ser cosméticos cosméticos si online serían online ok si son cosméticos significa que es para mujeres no esencialmente hago la aclaración pero el rubro principal mujeres segundo qué edad debe tener esta mujer normalmente de los 18 años en adelante bueno la realidad es que ya hay adolescentes de los 13 15 años que ya se están maquillando entonces pudiéramos bajar la edad a los 13 años por decirle algo hasta qué edad se deja de maquillar a una mujer nunca yo he conocido personas que que hasta ya mayores ya de 60 70 que son entonces de los 13 a los 65 años es bien amplio pero posiblemente pero aquí viene el otro punto donde ya lo vamos a segmentar en qué sentido lo vamos a segmentar qué precio va a tener nuestro producto no es lo mismo que yo le diga mire le traigo este cosmético esta es la piel la vea el de un dólar a que le diga le traigo este lápiz labial de 45 dólares si ya es de 45 dólares excepto que mamá papá le compre al adolescente lo tendrá mientras tanto como requisito debe ser una persona con solvencia económica entonces eso significa que ya nuestro margen de edad también se va cortando ya entonces no sé si hoy me doy a entender más sí sí ya lo entiendo o sea que sería que ya ahí se segmentaría ya por una persona digamos ya con salario si fuera caro digamos si fuera caro si fuera algo barato ya lo entiendo ok excelente otra pregunta que tengamos aprovechemos antes de pasar al comercial de todas las noches y que te he mencionado algo muy importante Lidia eso de guardar los números de teléfono cuando hace alguna venta o algo y en línea vemos que quiere vender otra cosa y lo sube a los estados de whatsapp o cosas así la gente lo ve entonces es muy importante porque a veces a esa misma gente le vuelve a preguntar a uno y le pregunto y le pregunto también a esa persona exacto ya son nuestros clientes y logramos después de ello la fidelización del cliente gracias por el ejemplo y quien me ponía por ahí en el chat me dijo este lo puedo hacer con empresa donde trabajo sí puede hacerlo y sería ideal también porque así es un plus que usted le puede llevar a su empresa José Aristides hola buenas noches licenciado hace unos minutos me conecté no estaba conectado porque me agarró la tarde sí gracias quería preguntarle digamos en mi caso por el momento vendo en físico y también vendo lo que es por medio del whatsapp entonces como esos contactos los puedo yo alinear para poderlos vender así en Instagram o en otra red social recuerde que todas las redes gracias recuerde que todas las redes sociales hoy se interconectan y aún le dicen a usted desea permitir que sus contactos sean actualizados con TikTok y usted le dice sí ya sus contactos desea permitir que sus contactos sean actualizados con Instagram sí desea permitir que sean ya hoy meta actualiza todos los contactos así es que de esa manera o sea ahí se lo pudiéramos hacer lo recomendable insisto es que ya tengamos la fanpage que ya en este momento tengamos creado todo lo que es fanpage que ya tengamos descargado whatsapp business porque les menciono el día de mañana vamos a utilizar whatsapp business o sea que ya tengamos todo nuestro montaje para que podamos desarrollar así que hoy les toca tarea de de pelo Helen quería hacerle una pregunta es más fácil hacer el pillar de persona y luego el canvas o utilizar otras herramientas porque yo recuerdo que hace un par de meses antes de realizar el canvas realicé un modelo de empatía que era para conocer los clientes y luego el modelo de la propuesta de valor que también son lienzos bien fáciles de desarrollar y que al final solo nos permite como extraer la información y colocarla solo en el lienzo mi recomendación así como lo hemos lo hemos dado el bullion primero y después el canvas como recomendación porque el bullion me va a alimentar el canvas y estos dos me van a alimentar la campaña publicitar bien hacemos el comercial que ya casi nos vamos Blanca Marlene presente Cindy Pamela presente Damaris presente permítame Eric José Stephanie Carolina presente Franklin José presente Gloria Elizabeth Gloria Elizabeth Gloria Elizabeth presente gracias Helen Tatiana Jennifer Pamela presente gracias Johanna Raquel presente gracias José Alístides presente José Isaac presente Juan Jerónimo presente gracias Carla Elizabeth Carla Elizabeth presente gracias Catherine Vanessa Marlon aún presente gracias Marvin Noel presente Roswaldo presente Rosa Elizabeth presente presente Alexandra presente Vicente presente gracias Wil Alfredo Wil Alfredo lo veo por ahí conectado Isaira bueno presidente a mí no me mencionó Jennifer Pamela no la mencioné ¿verdad? ni a mí licenciado Jennifer Pamela sí la mencioné Talia Beatriz Talia Beatriz ok gracias perdón me la salté a Jennifer perdónenme Laura ahí estamos alguien más que no mencioné ok subieron las diapositivas de ayer no nos las han subido qué barbaridad y responsabilidad de facilitador es que se las va a compartir de una sola vez todas las de esta semana por eso nos las he subido porque ya la tenía todo montado pero he agregado otros elementos por ahí como el canvas que no lo metí en la presentación sino que se los he mandado en un pdf y así sucesivamente Rosa Elizabeth dígame y para ser el billet de personas si nos va a mandar el ejemplo tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo se lo voy a mandar pero tenemos un ejemplo en la que mandé en la presentación que mandé el viernes han visto que dice Marta Hernández en el de Marta Hernández ese no podría servir para hacerlo sí las dos para mañana porfa Jennifer pero en ese en ese que aparece Marta Hernández eso es en específico de una persona pero en nuestro caso que va a ser un guiller de personas en general lo único que no le vamos a poner es el nombre es lo único que no lo casamos con Miguel sino que casamos con Juan Petronilo Oliverio Casimiro y etcétera ok pero si va a llevar un nombre siempre la ficticia podríamos ponerle un nombre ficticio ahí lo dejo a criterio de ustedes o simplemente le ponemos el nombre de su empresa o de su emprendimiento y nos puede funcionar porque eso sería una buena opción porque ya que si no va en específico a una sola persona porque en mi caso que son varios artículos de diferente edad que digamos no es solo para mujer no es solo para caballero sino que también es para niños o sea en general entonces el guiller en mi caso tendría que ser el nombre del negocio y a quienes va dirigido cada una de las de las cosas que vendo tendría que ser Alexandra ok gracias bueno para servirles bien un placer nuevamente compartir con ustedes estar una noche más nos quedan dos para los que ingresaron tan de rapidito lo menciono si usted desea continuar con este plan de capacitación que está ofreciendo inglés corporativo le pido de favor llene nuevamente todos los documentos envíelos a la brevedad posible y podamos así recibir el otro que es el inbox marketing y en el caso del inbox marketing pues hoy por hoy creo que su servidor estaría compartiéndolo con ustedes si así ustedes lo creen a bien congelen finalizo el diploma que extiende es por cada uno de los diplomados o cuando ya se se culminan todos creería yo que es por cada uno de los diplomados así es que obtendríamos varios entonces les invito les animo a que llenemos la documentación la enviemos y pues sigamos aprendiendo lo dijimos el día viernes no nos cansemos de aprender porque si estamos en emprendimiento debemos aprender todo porque siempre van a haber nuevas técnicas ejemplo en este momento se me ocurre las pupusas en forma de corazón las pupusas en forma de estrella no hay en el mercado ya le di la idea y no se las voy a cobrar así es que si alguno de ustedes quieren hacer las pupusas en esta forma ya saben ahí tienen una idea miren que ya salieron las pupusas de colores entonces hoy tenemos la opción de pupusas en diferentes formas un placer compartir con ustedes feliz noche yo buenas noches a todos feliz noche 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 feliz noche noche feliz noche